Buscan familiares de joven que se encuentra gravemente herido en el hospital de Aguachica, al sur del Cesar. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, la víctima cayó de un camión cuando viajaba como polizón. La víctima que no ha sido identificada se encuentra gravemente herida en el hospital de Aguachica. Según el parte médico, su pronóstico es reservado. De acuerdo a las versiones encontradas entre los habitantes de Pelaya, que fue donde ocurrió el accidente, la víctima al parecer viajaba como polizón en una tractomula y se golpeó la cabeza con la rama de un árbol y cayó al pavimento, siendo trasladado al centro médico de Aguachica. Los médicos se encuentran buscando a los familiares del joven que presenta un trauma cráneo cefálico. El joven es de cabello negro, piel trigueña y tiene un tatuaje en el brazo derecho. La persona, quien pueda brindar información sobre la identidad del paciente, puede acercarse a las instalaciones ubicadas en la calle 5 con número 30 a 56 de Aguachica, indicó la administración del hospital. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15 número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.